Bueno, hoy hemos venido hasta la zona de Aspen. General, suelen conseguir aprovechar estos sitios. El problema es cuando calculan mal y en vez de caer en un sitio donde les mide lo justo para poder coger carrera y salir. Por ejemplo, si este esta balsa, ahora de aquí el zorro puede salir. Si llueve y se llena de agua, el zorro ya no puede coger carrera y ya no puede salir. Se queda pillado sí o sí. Aquello tiene que ser la tortuga, es que estoy convencido. Y le habrá soltado a alguien, digo ya. Por la serpiente, sí, sí. Totalmente. Aquí no llega a la forma natural ni por asomo. Eso es alguien que sacarse a la tortuga y ala, al primer sitio que van a encontrar. ¿La ves desde aquí? ¿Qué es? No, no consigo. Bueno, déjame. Un momento. Vaya, se ha enterrado. Pues eso tiene que ser la tortuga. Ahora lo miro. Toma, girando la ruleta se quita más rápido. Ya. Es un seguro de la tortuga. Porque es que hace una cosa muy rara. Y nada, esta otra vez hay en el canto. O la tortuga o la serpiente, que está intentando escapar. Y no puede salir tampoco. Un poco. Bueno. Mira, la verdad que la tortuga me da igual quedármela. A ver. Sí. Si no, si lo que no tiene que estar es en la naturaleza. Madre mía. Unos pocos cientos de mil, ¿no? Sí. Por aquí te va a tocar seguir viniendo unas cuantas semanas. Si podemos nosotros tendremos también otra vez la semana que viene y te echamos otra mano. Vale. Y vamos sacando todo lo que se pueda. Y está dependiente de las épocas de cría y vamos viniendo. Hasta que podamos resolver algo para ponerle aquí. Por aquí a lo mejor se le puede poner algo, porque no es muy alta. A lo mejor se le puede llegar a poner algo. Y lo que te digo, poner alguna madera o algo. Por lo menos, si entran los sapos o cualquier animal, si se queda atrapado que tenga sombra. Yo los sitios que son así difíciles de resolver por donde están. Porque este está en un sitio bastante complicadito. Coger y ponerle algo. O lo que sea, ramas, broza, lo que sea. Algo que le valga para esconderse. Así te da tiempo a llegar siempre. Más o menos. Bueno, el camilo del lagarto me dio verdadera pena. Es que ven un macho así grande. Enseña a lo que se ve al macho. Es una burraba. Ese pedazo de tío. Encontré uno también más pequeño. A lo mejor era la pareja, eh. El macho es territorial. El macho es territorial. Ahora vamos por ahí encima, verás el palo que se me cayó y todo allí. El macho es territorial. Y se suele meter en sitios así muchas veces. Se queda un macho o un par de machos y caen seis, siete hembras. Si no llegas a sacarlo, a lo mejor si eso era un tío joven macho. Seguramente hubieran caído muchas más. Más los campares. Detrás hubieran caído hembras, sí. Esto es una burraba de corredores. Pues menos mal que las he encontrado, eh. Si no esto, hubieran tardado en morirse poco los pobres. En estos sitios si les pusieran algo que los animales pudieran entrar y salir. Mira, pues claro, la gente de lo malo es que no se preocupa de esto. ¿Qué va? De esto en paz, de estas cosas en paz. De hecho, si mucha gente hubiera visto esto, hubiera pasado de la luz. No hubiera querido saber nada. Hubiera dicho sapo, suerte, va, y se muera. Espero muchísimo. Juntaros todos que os coja todo el pecado. Vamos, manijos. Cuando me dijiste que era pequeño no me imaginaba que hubieran tal barbaridad. Si es que aquí... Es una borbollida. Tiene que haber una cantidad de... Si tuviéramos... Si pudiéramos sacar los dos, o sea que hubiéramos un cubo bastante grande. Si, ¿no? Si, la próxima vez que venga voy a traer eso. Un cubo y una pala o algo así. Y lo cojo por debajo. Y lo voy echando entre los cubos. Y después se parte. ¿No lo soltamos ahí, no? Justo al lado. No, al lado no. ¿Fuera? Sí. En la parte de esta onda en que hay más sombras. Aquí es que en aquella parte haces así. Y como por ganar el agua sí que la sacas toda. Si, no, si aquello es todavía franque. Lo bueno es que allí vamos a su lado. No hay ni una rama. No, la perdiz es como el gandón. No hay ni una rama. No, no hay ni una rama. 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 Aquí tengo algún cachorro más. Pero me parece que son un poquito. es la tortuga se ha acercado ahora al borde del canto es la primera vez que la vi la vi aquí fuera si no porque esta no había soledad y a ella aquí relativamente no esta mas relativamente y 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 hay un montón no y 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 seguramente esa cayó cuando aquel estaba vivo porque suelen ir en pareja y hacia la época de cero si deberían haber más seguro si no falla la cuenta no falla y en el momento que hay un macho grande mira esta esta hecha polvo esta mira como esta a comparación de esa uy que delgada porque esta es de cuando estaba aquel vivo esa entraría más tarde aquel si esta la vamos a soltar ya nunca había visto una comoda esta 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 gravida ahora si ya se me da un ajustido con el también ves como esta si supone que esta preñado cuando este preñado siempre como fuera no merece la pena aguantarlo para hacer una foto venga tío voy a tener una palica de esta del campo ahí para acabar esto una 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 es cada macho. ¿Y serpiente alguna más? Serpiente, en teoría, debería haber alguna. A mí es que siempre me han dicho, el adacho cuando coge, o sea, el lagarto este, siempre cuando coge, muerde y no suelta. A mí eso me parece una mentira. Son mentiras de la abuela. Esta, por el tamaño que tiene, seguro que es una hembra. ¿Tiene alguna gorda? Seguro a ver algún macho. ¿Suelta este ahí o no? Si quieres, suéltalo ya. Era por dar una pequeña explicación de esto. Pero si no, suéltalo. Esto, lo cogeis un momento. Pero ya no te vayas a patinar, que aquí sí que está más cerca. Bueno, lo que quería comentar es que, como podéis ver, por ejemplo, la Natriz Maura, que es esta. Aunque bufe y veáis que triangula la cabeza, no es una víbora ni de lejos. O sea, no tiene nada que ver con una víbora, realmente. Esto es una culebra viperina o culebra de agua. ¿Esa sería la que está ahí allí, no? Si, seguro. Como podéis ver, totalmente inofensiva, no muerde. Solo estufa y tira el líquido por la cloaca, que es esto negro que veis, que echa una peste terrible. Su defensa es esa. No hacen nada. Aunque veáis un cizaque en la espalda, no tiene por qué ser víbora. Lo explico muchas veces, pero, por si acaso. Si os fijáis, la pupila es redonda. En la víbora no. En la víbora es como la de los gatos. Es como un gato, es vertical. Nada de redondo. Se ve perfectamente como es. O sea, si os fijáis un poquito, y si no podéis fijaros, mejor no tocarla. ¿Sabéis? Mejor dejarla. Se avisa a alguien que entienda del tema y que vaya que lo rescate. Que es lo que ha sucedido en este caso. En este caso, como Fabián dudaba un poco de la especie, pues me ha avisado a mí. Hemos venido, se resuelve, se mira lo que es. Así él, si la vuelve a ver también, ya sabe que es. Y todos tranquilos y nadie muere. Exactamente. Ya sabe que no muerde ni hace nada. Y lo que os estaba comentando de los timons, como podéis ver, este es un ejemplar. Está disecado totalmente ya. Está en los huesos, porque lleva algún tiempo. Antes de que Fabián lo descubriera, pues, el animal había fallecido. Es un timon enorme, un macho muy, muy grande, o sea, la cabeza es enorme. Y esas dos hembras, pues seguramente estarán aquí, pues eso, desde la época de Célago. Es muy posible que este ejemplar, por la postura que tiene todo, y que no había agujeros más, que solo estaban las hembras, es bastante probable que este animal no se haya muerto de inhalición, sino que haya muerto por ahogamiento. De las lluvias que ha habido, que el agua haya llegado a ser lo suficientemente alta como para que el animal no haya conseguido sobrevivir fuera. Es importante. Y lo repito una y otra vez, esto no son sus hábitats. Los animales que entran aquí mueren, sea por calor, sea por hambre, a la larga o a la corta, los sentencian morir mucho antes de lo que deberían, porque este animal seguramente tendría que haber sobrevivido a la época de Célago, haberse apareado y haber dejado genética, por decirlo de alguna manera, o sea, progene. Sin embargo, no va a dejar nada. La natriz maura, por ejemplo, es una culebra, que es acuática, entonces al haber sapos, corredores y ranas, sale favorecida durante la época de lluvias. Entonces, en el momento que apriete el calor, el agua baje y el agua se ponga a parir, que es lo que necesitaría, por ejemplo, un timón para estar medianamente bien aquí, a la natriz maura le pasará lo contrario. Este murió seguramente por exceso de agua y esta morirá por falta de agua. Porque cuando esto se caliente, porque recordad que es un sitio cerrado, es una olla a presión baja de donde corre el aire, entonces no corre el aire como debes normalmente dentro y lo que hace es que se calientan los plásticos y pone a hervir el agua. O sea, a lo mejor esta agua sigue en Alicante. En Alicante solemos estar cerca de los 40 grados. El ambiente es de 40 grados. El plástico negro se te puede poner perfectamente en 50 o 60 grados. Toda una balsa a 50 o 60 grados, un animal lo están metiendo en una olla a hervir, básicamente. Entonces lo estás condenando a morir. Así que, si encontráis, da igual que sean sapos, que sean ranas, que lo que sea. En este caso, como él va a estar viniendo, las ranas por ahora las hemos dejado porque tienen un punto de agua relativamente bien. Y como hay que volver también, que nosotros también volveremos a por los sapos corredores a ayudarle y a ver si coger a tortugas. Si no, tenemos que venir a ayudarle a sacarla también. Ahora vamos a cortar para poder salir todos para afuera. Y bueno, os seguiremos explicando y ahora os enseñaré dónde soltar los sapos corredores con este calo de forma adecuada. Hemos puesto esta salida provisional, aunque va a estar viniendo Fabián, por si acaso algún animal cayese y él no pudiera darse cuenta o lo que sea, de mientras que dure un montón de tierra y eso, pues se deja eso. Ya ponemos otra cosa más adecuada, pero por ahora, por lo menos, la mayoría podrán salir. Serpientes, lagartos, conejos y cosas así, seguramente puedan salir por ahí. O por lo menos les valga para tomar el impulso para poder salir. Aún así vendremos, porque esta parece tener fácil solución entre comillas, porque no es muy alta, es dos metros, o sea, a lo mejor un pedazo de tela o cualquier cosa un poco tal, se puede resolver. Veremos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ahora os mostramos a los corredores cómo los soltamos. Hemos llegado a la zona de penumbra y vamos a soltar primero a los metamórficos de los corredores, que los va a soltar Fabián. ¿Se ha apretado bien? Sí, sí, se ha apretado muchísimo, porque si no, lo siga perdiendo por el camino seguro. No es que son muy chiquitillos. Y ya veremos si no la ha roto, que yo creo que sí. Ahí está. Me he soltado. Me acércate. Se agúcela bien, porque si no, seguro que queda alguno por dentro. Todos esos son sapos corredores. Ahora se empabilarán, porque están aquí medio tontinados aún. Los hemos mojado ya, y todo, y se irán. Lo que parece que están ahí todos juntos, apelmazados. Alguno queda. Y un bicho de bola. Ahora ya, conforme vaya pasando el rato, pues ellos solo se irán escondiendo. Lo bueno es que como hoy está así que quiere llover, les va a venir hasta bien y todo. Recordad de buscar siempre, pues, la zona penumbra de la montaña donde estéis. Y, pues eso, un poco de vegetación para que los animales con una quejarme un pelín sepan esconder de eso. En esta ocasión está perfecto porque no ha llegado a 200 metros, está la abahuada, y no hay ni 200 metros a la balsa. Así que los animales van a poder encontrar refugio rápido. Y a esta la vamos a soltar. También para acá. Y que se vaya ella a su bola. Recordad, que tenga zigzag no quiere decir que sea víbora. Es una culebra de agua, una hiperina. Natrix maura. No hace absolutamente nada. Nada, nada. Es inofensivo. Así que, por favor, informaros bien. Ninguna tiene que morir, pero aún menos sin lógica. Porque este animal ni tiene veneno, ni muerde, ni es peligroso, ni nada de nada. Absolutamente nada. Bueno, vamos a soltarla. La verdad es que está muy, muy bonita. Es una cicatriz. Bueno, y si queréis pasar efectos trampa, seguirme en el Instagram, hablarme por privado y me paséis la ubicación. Y si tenéis animales, pues como ha sido el caso de Fabián, que encontráis algún animal atrapado o en peligro, pues en cuanto se pueda, se acude. Aunque no esté naricante, que yo no pueda acudir por lo que sea, muchas veces me he desplazado. Por ejemplo, he ido a Granada a un rescate de zorros. Y a otros sitios que yo no he podido acudir porque estaban lejos, he mandado a algún amigo. Ya que bicheros somos muchos en el grupo, que somos, y cuando no podemos ir uno, va otro. Siempre intentando rescatar a estos animales. Hasta luego.